Música Me cayó el micrófono Agárrale, gana No, bueno, está como muy nerviosa Mira lo que provocas, gana Oye corazón, ¿qué te han regalado? Cuéntanos Bueno, ahorita apenas te acabo de llegar, no hay un poco detrás Pero muy bien, gracias ¿Por qué te disfrazas? Pues porque está algo diferente ¿De qué viene disfrazada? Platícala Están todos mis amigos Están todos los compañeros de la novela y todo eso Y también todos los que he trabajado Y mis amigos de la escuela y mi familia y así ¿De qué viene disfrazada? Platícala a la gente De María Antonieta ¿Por qué María Antonieta? No sé, se me ocurrió porque me gustó mucho la época y todo eso Y siento que a nadie se le hubiera ocurrido Y pues no sé, me encantó ¿Cuánto tardaste en mis cazares? Tres horas y media ¡Wow! Oye, Dana, ¿y quién te hizo el diseño, corazón? El diseño de Malisandra Cuyeli y mi vestido es de Verón Solis Oye, Ana, ¿cómo ves si ya está autorizado esta serie de Patito? ¿Qué va a continuar? ¿Ah, en serio? Sí, a tres horas ¡Wow! ¡Qué buena onda! No, pues ahí veremos porque yo empiezo novela en octubre, ¿no? ¿Cuándo es? Empiezo mi quinta en octubre Ya sé confirmadísima, mi personaje es Fátima Y estamos muy contentos para mí Oye, Dana, ¿qué ha dicho también que Dulce va a estar en este personaje? ¿Qué es tan triste que tú te llamarías? No lo sé Yo apenas acabo de ir a una junta hace poquito con Roberto Y ya me explico un poco de mi personaje Y de cómo va todo eso Pero aún así no he sabido casi nada de la lengua ¿Dana qué representa para ti este cumpleaños? Increíble, la verdad, 15 años solo por ejemplo una vez, ¿no? Y pues espero pasármela increíble porque es mi noche y ¡Wow! Y entiendo que me pierdo, ¿no? Ahora en esta etapa, ahora en esta etapa de, de, en esta modernidad, me podría decir ¿Alguna chava también opinan o quieren también una cirugía para estos, para su cumpleaños? No, claro No, para nada Yo siempre he dicho que lo natural es más bonito, ¿no? Y siempre verte en él No es muy valiente Lo mismo es lo mejor ¿Yana, entonces tú descartarías participar en la serie? Pues no descartaría, claro Atrévese, pues ahora sí que fue un éxito para mí Bueno, pues ahora sí que fui patito, ¿no? Pues estaría buenísimo estar en la serie Y después de mi estancia fue la novela Pero pues hay que ver cómo, cómo nos voy a dar vida, ¿no? Ser yo y no cambiar nunca Oye, y me imagino que tus papás te han aconsejado muchísimo también un porción de la sexualidad Porque cuando eres adolescente ya empiezan a cuidarte más, ¿no? Sí, muchísimo Mis padres siempre han estado ahí conmigo y siempre me andan cuidando Oye, Tala, ¿cómo ves que tú eres alguna de las famosas que también en los Twitters? Las han amenazado Sí, bueno, una cosa impresionante Fíjate que me han llegado varios Twits ahí Pero pues ya los bloqueo y ya no se me vuelven a llegar, ¿no? Pero sí, a veces son comentarios que no les hago mucho caso, la verdad Oye, ¿vas a bailar? No, no, para nada No, no, Iván Ya se lo hace increíble Hoy vamos a ocuparte y esperemos que... Que todo salga súper cómodo No, 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 no Sazę cómoda Nada Saat de dolien Saat de nervio que tenía until aktiv Graeme, ya tienea mucha vacuna Eso nos hace mañana De mañana Hoy a las 12, se van a poner aquí y pues la mañana, obviamente, se va a quedar. ¿Dile? ¿Eh? ¿Lista para el nuevo proyecto? Ya, empiezo en octubre. Ya, pues, gracias. Nena, nena, solo un instantito. ¿No te voy a ir a caer, nena? No, no, no. ¿Qué va a ser tu moneda? Miha, 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 miha. La verdad todo esto viene como padre. Bueno, Japan está llegando y creo que está como de una gracia de la mano. Y, como de una gracia de la mano, ¿qué? Ah, estoy emocionada. La verdad es que, como parte de lo que es que ahora sube enseñar a ver con el quinto y muy contenta, la verdad es que se puede decir es un gran orgullo enorme ver que la gente está súper emocionada porque ya viste la novela y te dice ¡ay, pobrecita! en la misma que van a tirar la película, por favor no, pero siempre no, 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 no. A mí, a mí, a mí, a mí, a ti, personalmente, aún no. ¿Te agradaría obviamente? Ay, claro que me encantaría. ¿Qué quieres decir de dónde está el noche a la noche? Ay, pues a lo mejor de la noche, de verdad, que disfruten muchísimo este día, porque cumplir quinto es solo una vez en Navidad y es padrísimo. Me da mucho gusto verla tan contenta, tan imputosa, la de ser un buen día. ¿Por qué te disfrutaste? Mi hermana viene a beber magia de Chicago, nos venimos juntas, nada más que ella trae su peluca negra, como y eso, por eso vine a hacer. Oye, ¿cuál es tu contexto que le das todo a la Nora? Porque, bueno, tú ya lo pasaste hace un rato, ¿por qué? Pues, ¿qué lo dices? Bueno, porque primero estás así de pequeño y quieres crecer, llevo un momento en que creces y quieres a visitar. Que lo dices increíble, que lo dices de los todos. Y también le gusta un novio, ¿no? Porque ya lo... Ay, bueno, puede ser, pero que no corra, y corre esta tropieza. Entonces, que se la lleve tranquila, la verdad es que tiene mucho trabajo, es una chava muy exitosa, muy talentosa, tiene que disfrutar de su momento. ¿Encontraste una verdadera amiga en mi casa? Pues la verdad es que sí, siempre estoy aquí, estoy apoyando, ¿no? No, digo, cualquier ciudad, cualquier persona que quisiera, como grande, siempre estuve ahí. Y cuando puede me llama desde luego, perdón, cuando voy a ir trabajando. Yo encantada de poder estar tranquila de ella. Yo recuerdo los de Traya también. Yo lo he estado... Ay, sí, claro que me acuerdo de los míos. Yo la pasé en familia, ya sabes, 15 años tradicionales, de chambelanes y todo. Pero sí, claro, el mío era cool, la última comunidad. Pero ahí es padrísimo, es padrísimo. Por eso digo que lo disfruten tanto, porque luego ya después solo tenía de una película para poder ver de cuando en cuando. Pero sí, está padrísimo. Aparte, esta manera de festejarlo es muy original y muy padre. Y en la edad que tú dijiste que ella luchaba, ¿le darías un consejo a ella que no todo mamá también? Pues no, en este momento en su vida, para la vida que ella tiene de trabajar tanto, no creo que fuera el momento. Yo porque en el momento en mi vida, en el que estaba a esa edad, bueno, digo, no a esa edad, a unos años después, porque yo estuve mal a los 18 años, pues yo sentí que era el momento de esa mamá y por eso lo explico. Pero no, ella no. Esas son muchas, muchas cosas para ella. Está perfecto, ya llegará algún momento en que pudiera hacerlo, pero falta todavía más. Violeta, yo he sido, a los que hiciste mucho trabajar, pues no, yo no era muy triste, yo era muy ñoña después, no, no, no hacía trabajar. Violeta, ¿cómo te sientes? Muy contenta, digo, obviamente un poco, este, melancólica de cuando en cuando, pero nada grave, digo, terminamos de la mejor manera, él tomó su decisión, yo lo apoyo, y pues estoy contenta dentro de todo. Gracias. Gracias.